¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy comunicólogo y vamos a platicar de son unos descarados, Vilchis y Morena te engañan diario. Sí, porque a ver, primero, la Vilchis. ¿Quién es quién de las mentiras? Esa señora tendría que tener mínimo un estudio, un protocolo de qué es lo que se dice. Comunicación institucional y comunicación política lo he dicho muchas veces. Todo tiene que ir ligado, todo tiene que tener pilares de construcción para que desde tu organización institucional tengas una estructura oratoria en tu comunicación política, cosa que Morena no entiende y no lo entenderá. Y cuando quieran se los puedo explicar, es una cosa muy sencilla, pero bueno, son cosas que ellos no tienen. En lo más remoto de su pensamiento no tienen procesos. Y todo Morena te engañó durante la campaña y la realidad. Las mentiras que te dijeron para que le diera su voto y hoy realidades que si tú no quieres voltear a ver es porque definitivamente estás todo pinche biscomijo. Así como decía la película de, si no me recuerdo cuál era, la de, la de, todo el poder, matando cabos. Muy buena película. Bueno, pues eso justamente vamos a platicar de la Vilchis y de que todo Morena te engañan diario. ¿Sí? Con videos, con la acidez, que soy comunicólogo siempre le imprime, de eso vamos a platicar. Bienvenidos, soy comunicólogo y es Rita B. Las mentiras de Vilchismosa y de todo Morena ya lo hemos visto en n cantidad de ocasiones. Pero ¿qué pasa cuando la señora pues no tiene una estructura de comunicación? Es básico. La verdad es que yo no sé quiénes son los asesores reales de los que están atrás de estas secciones y del discurso del presidente o simplemente al presidente le entregan un discurso y el vato lo agarra y lo avienta la chingada y no le importa lo que le preinvestigaron. Igual que a la señora Vilchis. ¿Por qué lo digo? Todo lo que se presenta en la mañana tendría que ser la realidad del gobierno. Por eso justamente te quiero invitar a que vayas a ver el video que subí ayer que se llama Ni Gas ni Bienestar. El cual se pone como una institución, una empresa para estatal que iba a poner el gobierno para que entregara el gas más barato que todas las empresas privadas y que hoy, después de un año, lo entrega nada más 3.1% más barato que las empresas y que no es transparente. Sí, porque está en un artículo de Pemex en el cual dice que el gas bienestar no tiene que ser transparente en sus gastos. Sí, así como lo escuchas. Ve a verlo, te va a gustar, déjame tus comentarios al respecto. Y ahora sí, lo que pasa en estas mañaneras es que tendrían que desmentir con realidades. Y miran, si es con mentiras, bueno, pero que se acuerden de sus mentiras. Creo que sería lo mínimo necesario. Que se acuerden de qué chingados están diciendo. Pero vuelvo al punto, no tienen protocolos. ¿Y quieres ver por qué lo digo? Fíjate muy bien. Vamos a empezar con el mundo al revés. El presidente de la República habla de quienes apoyan a la 4T y la periodista y académica Denise Dresser lo ve como una amenaza contra la oposición. Él dijo, tengo una lista de quienes se manifiestan en las redes, dijo el mandatario mexicano. Pero la profesora del ITAM descontextualizó la declaración del presidente y preguntó, ¿amenazando ciudadanos, presidente? En realidad el presidente hablaba de sus simpatizantes. El presidente dijo que tenía su lista. Citó de memoria a Pedro Miguel, al Pisgón, Poncho Gutiérrez y a Eric Gutiérrez. Aquí lo interesante es que gente con grado académico publique este tipo de mentiras burdas. La mayoría de las veces de mala fe. Seguro, lo que dijo la Vilchis, vean, es que de verdad es que es inconcebible que alguien diga que con grados académicos y que se ponga cabienlurias y vean al presidente refiriéndose a, tengo una lista. de quienes se manifiestan en las redes. Muy bien. Entonces veo a Claudio, ¿qué dice? Y luego veo a Sarmiento. Ajá. Otro señor. ¿No? ¿Quién? No. No, uno que es articulista de... Me mama como le hace al presidente de cuando se quiera y que hace... Es muy cagado. Del Universal. Ah, no, es el Mauleón. Mauleón, ese güey. Es el Mauleón. Ese, va. Entonces, tengo ahí como diez. Tiene ahí como diez el presidente. Entonces, se dan cuenta, en la misma mañanera no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y luego, cuando la red de gamborimbos, aplaudidores, placentas, truncas, van a votar por la democracia que les dijeron que iban a tener, pues la Vilchis hace lo siguiente en la fila. ¿Cómo estás? Me da gusto verte, pero la entrada es por allá, donde está toda la gente formada y no por aquí, carnal. Sí, se formaron. Se me hace una grosería de tu parte que te metas por donde es la salida, que ahí dice salida y que tú te metas y te burles de la banda. No se vale. Ahí está Vilchis. Sobre todo tú, que se supone que fundaste el partido, carnal. Y toda la gente que está ahí atrás de Vilchis y de su esposo están haciendo fila en el sol para ir a votar, democráticamente, como les dijeron. No puedes hacer este tipo de cosas. Entrar y que te valga madre el cómo se organizan las asambleas del partido. De veras, me sorprende de alguien como tú. ¿Me formaron para que mi hijo no se formara? No, yo, pero tu chaparrito no debe de venir aquí. Avienta a su hijo por delante, como si la gente de allá no llevara a sus hijos a votar. Entiendo muy bien. Que tiene sus propias necesidades. Pero no puedes hacer eso tú. Pueden turnarse a tu esposa y tú para cuidar al niño. Pero no puedes justificar ese mal actuar con tu niño. ¿Por qué este video no salió? No puedes poner a tu niño por delante. Eso. Lo que tú me quieras decir es un error gravísimo. No me toques el brazo, por favor. O sea, no puedes hacer eso. ¿Por qué este video no salió en Quién es Quién en las mentiras? Imagínense esa escena ahí de Vilchis diciendo, no, no soy yo. No soy yo. Yo no me metí por ahí, ¿no? ¿Por qué no les conviene? Pero a ver, si no tienen estructura, ¿cómo van a tener una estructura para poderse desmentir? Ante que le ven la cara a la pobre gente de Morena. A la gente que confió en ellos. Que los puso en el poder. Que los vio preparados. Mínimamente, pero preparados. Y les hacen este tipo de trampas a su misma gente. Imagínate a otras personas. Y no obstante de eso, llegamos al siguiente. Es muy importante. ¿Qué dice? Las instituciones de seguridad... Vamos a llegar a este punto. Salen todos los de Morena diciendo el tema de la militarización. Y escúchalos muy bien. Es muy importante. ¿Qué dice? Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Civil, no militar. Es esa necedad de meter al ejército donde no debe de poner en riesgo al país. Sería... Él fue el que puso a Salinas de Gortari. Mínimamente, analicen. Porque sí se va a militarizar al país. Estaría la... El vato no mintió, ¿eh? El vato desde entonces ya estaba diciendo que se va a militarizar el país. No dijo cuándo. Nada más dijo, pues nada más esperamos a que ellos llegaran entonces. Mira, a ella, el PRIAN la mató de hambre. Aceitándose desde hace varios sexenios. Es una política de seguridad. Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta legalizar con esta ley. Que se intenta fortalecer al dar más poder a las fuerzas militares. Con muchos controladores. Aunque prácticamente este se dio a la puerta a instaurar un fascismo en nuestro país. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar. Sino a una república civilista. Esta es una enseñanza... Nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Las incapacidades de los gobiernos civiles. Entonces, López Obrador anuncia un decreto para que la Guardia Nacional dependa del ejército. ¿Por qué? Pues por sus huevos. También vemos con lo del Tren Maya. Que justamente en el video que les digo que vayan a ver el de Ni Gas Ni Bienestar. Ahí también les presento que es el costo del Tren Maya. Se va a incrementar 174% respecto a su presupuesto inicial. 174% no mamen. Pero fíjate muy bien. Lo que dijo el presidente respecto a este decretazo. Dijo, voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Ha declarado López Obrador. El presidente ha dicho que enviará una iniciativa de reforma al Congreso para quitar el mando civil. Pero que emitirá el decreto para que se aplique el cambio en la corporación cuanto antes. Quiero que sea la Sedena la que se haga cargo. Y aquí viene lo más delicado de todo esto y escucha bien. Dice, tengo un bloque opositor que no ayuda en nada. Ha reclamado el presidente. El bloque gobernante tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero tiene que negociar con los partidos opositores para alcanzar el umblar de dos tercios de los votos para aprobar reformas constitucionales. Eso ha frustrado algunas de las enmiendas prioritarias para el gobierno. Su uso no suele ser común para asuntos de esta magnitud. Pero López Obrador ya había echado mano de los decretos presidenciales para que, por ejemplo, quitar el control de las aduanas al fisco y entregarlo a las Fuerzas Armadas. Uno de los actos que más han beneficiado a las Fuerzas Armadas y a su administración. Nada más lo dejo ahí. Por decretazos. Este gobierno es por decretazos. Por mis huevos se hacen las cosas. Pero ese tema de tengo un bloque opositor que no ayude en nada, y que sea cuando quiere militarizar completamente al país, ahí es cuando uno dice, ¿seguiré hablando? Tendré la oportunidad de hablar porque entonces va a llegar a los militares simplemente a decir, tú no sirves para que esté la ciudadanía tranquila, y a todos los que le exigimos al gobierno, pues ya no vamos a poder. Y no porque nos callen, sino porque nos van a matar. A eso estamos llegando. A eso fue lo que tú votaste, mi querido miembro honorífico de la Legión del Rebusne, a que ni tú, cuando ya no tengas para un par de zapatos, puedas levantar la voz. Porque sí, a eso estamos llegando. No lo sé, ojalá que me esté equivocando muy cabrón, pero todo apunta a que para allá vamos. Ojalá que no. Déjenme sus comentarios, que tengas muy, pero muy buen día. Te mando un muy fuerte abrazo, y como siempre les digo, aunque te calles, sigues comunicando. Nos vemos en la siguiente. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.